Dan Machi. Alter. Capítulo 3. Alter. Varias semanas después de la muerte de Estia, el gremio amablemente le pidió a Belcranel que se alejara de la mazmorra, aunque no tenían ninguna obligación para cuidar a todos los aventureros, el motivo fue justificado bajo el concepto de evitar que él y otros aventureros como la familia Apolo tuvieran peleas bajo tierra o incluso que las tonterías de Bel provocaron un accidente a un tercero. Hubo familias que afirmaban que estas medidas eran absurdas pero el gremio se negó a dar mayores explicaciones. Un día después, Bel desapareció sin que los guardias de las entradas se dieran cuenta. Este misterio provocó rumores absurdos y unos cuantos desagradables. La verdad detrás de esta desaparición, únicamente la conoce Hermes, pero él prefiere mantener la boca cerrada. Pero está contento con el hecho de que la familia Apolo acaba de hacer su peor error al meterse en los asuntos de la familia Estia. Los dioses somos seres desagradables. Nos encantó ver como el alma transparente de Belcranel perdía su inocencia y empezaba a mancharse de un color negro a sabache. Este mes se conmemoran tres años desde la trágica muerte de la diosa Estia y ya ha pasado casi la misma cantidad de tiempo desde la última vez que Belcranel fue visto en la ciudad. Sus amigos siguen sus vidas, por ejemplo, Welf logró reconciliarse con su familia y vive con ellos. Lily por su parte trabaja como apoyo en la famosa familia Loki a cambio de casarse en los próximos meses con el Capitán Finn, con el objetivo de empezar a extender su línea de sangre Prum. Las familias aliadas de Estia como Teikomiach continúan sus rutinarias vidas sobreviviendo con el poco dinero que pueden generar. Básicamente horario seguía con su ritmo normal hasta que unos inquietantes rumores empezaron a esparcirse en todo el continente. El gremio, junto a la familia Loki y la familia Freya han estado en guerra por mucho tiempo contra el grupo Evilus, quienes se autoproclaman como las familias del caos y la muerte. Hace un año, se suponía que iban a desmantelar una base malvada y atrapar a algunos de los ejecutivos del mismo grupo. Toda la información de la operación era celosamente vigilada por el Capitán O'Kar. Pero el día de la operación, antes de que pudiéramos empezar el ataque, un grupo de personas atacaron la base enemiga frente a nuestros ojos. Nunca pudimos saber la identidad de aquellas personas, pero nos sorprendimos cuando entramos a la base y encontramos a todos los miembros de Evilus hechos pedazos. Los ejecutivos que intentamos capturar desaparecieron y poco tiempo después, pobladores locales encontraron los cuerpos con serias marcas de tortura. Al final la operación fue un trágico fracaso para el gremio, la familia Loki y la familia Freya. Posteriormente hay reportes por todo el continente de un grupo de exterminadores, nadie sabe el nombre del grupo, pero algunas personas los llaman sombras debido al color negro de las armaduras que usan. El gremio intenta igualmente detener a este violento grupo, así que ofrece una recompensa de 50 millones de valis para capturar al líder. Alter. Según los últimos datos, Alter tiene el poder equivalente a un aventurero de primera clase, es rápido, su magia principal es el fuego y usa una espada maldita. Por lo tanto, se aconseja que a los aventureros de nivel 4 o menos escapen sin pelear. Lugar desconocido. Propiedad de la familia Ela. Recuerda Bell, en este momento, hay muchos jugadores en el tablero, no solo estamos nosotros, Evilus, las naciones del continente, el gremio, mi hermana Loki y Freya también serán parte de mi juego, piénsalo o al final solo los más fuertes podrán ser libres. ¿Estás segura? Bell preguntaba por segunda vez las intenciones de su diosa. Claro que sí, claro, que estoy segura. La diosa afirmó. Kamisama, tengo la sensación de que al final, nosotros, tu propia familia, tus hijos, van a morir en el juego, ¿estás segura que quieres hacerlo? Dime Bell, si fuera necesario, ¿matarías a tus hermanos por mí? Sí, decía Bell mientras miraba a los ojos rojos de su diosa. Pero si fuera necesario matarme a mí, ¿lo harías? Yo cumpliré con mi deber. Genial, es algo tenebroso pensar que mi propio hijo puede matarme por el bien de los demás. No soy tan blando como antes, además ya he perdido a dos hermosas diosas por mi debilidad, tal vez ahora sea diferente. Es un poco grosero hablar de otras diosas cuando yo soy tu amante, eso me molesta. La diosa de cabello púrpura intenta ser juguetona y sexy cuando los dos están solos. Realmente intento molestarte, me agrada ver tus jugosas expresiones. Al final los dos se dirigen a la recámara especial para pasar tiempo de calidad hasta el momento adecuado para empezar el hilarante plan de la diosa. La diosa Ela siempre fue diferente, no era carismática como su padre Odín, tampoco era bromista como Loki, simplemente era bella, fría y cruel como el abismo, el mismo lugar al que fue enviada como parte de su castigo por cometer atrocidades sobre los mortales hace miles de años atrás. Se suponía que tenía que permanecer en el infierno por mucho más tiempo, pero fue liberada por un humano llamado Bel, quien a su vez le pidió poder a cambio de lealtad. Ahora la diosa Ela y su capitán mantienen una relación de amantes, donde ambos son esclavos y dueños del otro. Ahora casi dos años después de planeación, la diosa ha comenzado un divertido y sangriento juego, en el que cualquier aventurero y cualquier familia pueden participar. Las reglas, son sencillas, los, buenos, pelearán contra los, malos, mientras la familia Ela peleará contra todos. Fin del capítulo.